Niña, ya queremos más sentir Niña, ya queremos más sentir A mí puedo ver caer las lágrimas sobre tus mejillas Ya no puedes esconder, este sueño se volvió pesadilla No fue culpa tuya, nada es para siempre No digas mentiras, tú eres suficiente Tú eres suficiente Aún puedo ver caer Las lágrimas sobre tus mejillas Ya no pueden se esconder El sueño se volvió pesadilla No fue culpa tuya, nada es para siempre No digas mentiras Tú eres suficiente Cambiaste tantos aspectos que no te reconozco Cambiaste tus medidas para estar en sus fotos Sabes bien que lo noto, eso no es quien tú eres Te juro que mañana vuelve a salir el sol La noche acaba, siente tu corazón Solo ver tu mirada, aún sigues enamorada Aún puedo ver caer Las lágrimas sobre tus mejillas Ya no pueden se esconder El sueño se volvió pesadilla No fue culpa tuya, nada es para siempre No digas mentiras, tú eres suficiente Niñaza, créeme tú eres suficiente Hoy está, quien te ama como eres realmente Niñaza, créeme tú eres suficiente Hoy está, quien te ama como eres realmente Aún puedo ver caer Aún puedo ver caer Las lágrimas sobre tus mejillas Ya no puedes se esconder El sueño se volvió pesadilla No fue culpa tuya, nada es para siempre No digas mentiras, tú eres suficiente No digas mentiras, tú eres suficiente No digas mentiras, tú eres suficiente Su advice Cómo eres Nelson No es gingé No digas mentiras Siento